La misión es eliminar los suministros de inmulsión enemigos. ¡Vamos! Ya era hora, joder. ¡A la espera de órdenes! ¡Afirmativo! ¡Te escucho! ¡Lista! ¡Muerto! ¡Casi sin munición! ¡Sí! ¿Eso es todo? Zona de tiro establecida. ¡Las armas en acción! ¡Lo veo! ¡Acabemos con esto! ¡Órdenes! ¡Pasando a posición! ¡Eh! ¡Cógelo! ¡Ha caído otro! ¡Vanguardia presente! ¡Afirmativo! Vale. ¡Rastreando! ¡La armas en acción! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Esto va a estar bien! ¡Estoy a la espera! ¡Ajá! ¡Granada va! ¡Una baja limpia! ¡Casi sin munición! ¡Eliminado! ¡Ajá! ¡Franco tirador a la espera! ¡Sin munición! ¡Ajá! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Enemigo abatido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ajá! ¡Cuidado con el ataque! ¡Nos toca! Vale. ¡Estoy a la espera! ¡Pasando posición! ¡Pasando posición! ¡Paquete conseguido! ¡Están haciendo alguna maniobra! ¡Vamos a liarla! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos toca! ¡Vanguardia presente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada, va! ¡Que venga! ¡Voy! ¡Entendido! ¡Sí! ¡No haberte metido en todo! ¡Ship! ¡Enemigo batido! ¡No haberte metido en todo! ¡Recargo! ¡Rastreando! ¡Apoyo listo! ¡Por aquí no pasarán! ¡Estoy listo para pelear! ¡Culpa mía! ¡Pronto necesitaré recargar! ¡Al ataque! ¡Munición baja! ¡Esto va a estar bien! ¡Recibido! ¡Estimulante va! ¡Toma! ¡Te servirá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vale! ¡Parape! ¡Por arriba! ¡Si! ¡Voy! ¡Parape! ¡Parape! ¡No se ve! ¡Venga! ¡Estoy listo! ¡A ver si os atrevéis! ¡Larvas! ¡Van a tanque! ¡Ven! ¡Come mierda y muere! ¡Ven! 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 ¡Ven!